Se veía venir y está sucediendo. Y es que TikTok ha sido prohibido en Montana, un estado de Estados Unidos. Supuestamente el país de las libertades. Y es que ha salido adelante una legislación que prohíbe las descargas de la aplicación. Y es que estos políticos, ¿cuántos se preocupan por nosotros? Menos mal que están ahí velando por nosotros como un padre de una criatura que todavía carece de raciocinio. Y es que le tienen ganas a TikTok desde hace tiempo. Tienen más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Usuarios que libremente han decidido entregar parte de su tiempo para entretenerse con TikTok o crear contenidos y expresarse. Alegan que tiene lazos con el gobierno de China. Y no seré yo quien defienda un gobierno así precisamente. Pero bueno, si están tan preocupados, que saquen un informe y la gente pueda decidir libremente si sigue o no usando la aplicación. Pero nada, metemos en el saco de los motivos la seguridad nacional, que eso siempre funciona. Y cosa hecha. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Si le dejan avanzar. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.